Pienso tantas cosas, miro alrededor Quisiera encontrar algo nuevo Pero no lo encuentro, no sé dónde voy Busco la razón para seguir Camino por las calles sin saber por qué Tengo en la cabeza tantas cosas Pero me confundo No puedo entender qué me pasa a mí Yo no sé qué es Chicos malos Malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos Si somos malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes Algo marcha, algo marcha mal Estoy atrapado, no consigo ver Tengo que encontrar una salida Pruebo pasar el tiempo Y pierdo el control Pero volver atrás no es la solución Intento dominarme Pero dejo de pensar Me gira la cabeza sin parar Corro como un loco Y quiero salir Ya no sé qué hacer Como está al revés Chicos malos Malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos Si somos malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes Algo marcha, algo marcha mal Chicos malos Chicos malos Malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos Chicos malos Si somos malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes Algo marcha, algo marcha mal Chicos malos Malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos Si somos malos, ¿por qué será? No comprendes, no lo entiendes Algo marcha, algo marcha mal Chicos malos Malos, ¿por qué será? Algo marcha mal Chicos malos